Son, son, chararí, dice... El son, son, chararí, es el nuevo refrán Y lo van a apuntar junto a los bailadores de la capitán El son, son, chararí, a ti te va a gustar Porque al entrar al baile, el son, son, chararí, te saludará ¡Chararí! Son, son, chararí, a ti te va a gustar Son, son, chararí, a ti te vas a gustar Son, son, chararí, a ti te vas a gustar Son, son, chararí, a ti te vas a gustar Son, son, chararí, a ti te vas a gustar Son, son, chararí, a ti te vas a gustar Son, son, chararí, a ti te vas a gustar Son, son, chararí, a ti te vas a gustar Son, son, chararí, a ti te vas a gustar Son, son, chararí, a ti te vas a gustar Son, son, chararí, a ti te vas a gustar Son, son, chararí, a ti te vas a gustar Son, son, chararí, a ti te vas a gustar ¡Venga para bailar! ¡Gracias! 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 ¡Adiós!